En el periodo vacacional de Semana Santa, la tienda Casa de las Artesanías espera un incremento superior al 40% en el número de ventas. La sucursal Tuxtla Gutiérrez ya se ha preparado para recibir a los cientos de turistas nacionales y extranjeros que se prevén durante los siguientes días. Contamos primero con unas buenas instalaciones, magníficas instalaciones, una muy buena ubicación. Estamos ubicados en Boulevard Belisario Domínguez, número 2035, en un horario de 9 de la mañana a 8 de la noche de corrido y sábados también de 10 de la mañana a 8 de la noche. En esta tienda Casa de las Artesanías, las y los pacientes pueden encontrar artículos de las 13 ramas artesanales, así como comestibles que se producen en la geografía chiapaneca. Podemos pasar desde los que son dulces regionales, bebidas regionales como el tascalate, el pozole, hasta lo que es textil y ámbar del municipio de Simojovel en este caso. Además de Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas puede encontrar una tienda Casa de las Artesanías en San Cristóbal de las Casas, Palenque y en el aeropuerto Ángel Albino Corzo. Con imágenes de Virgilio Pineda, Cecilia Mandujano, 10 Noticias.